Comparar un videojuego con God of War es extremadamente complicado, porque estamos hablando del mismísimo Dios de la Guerra, el personaje más sanguinario y epicardo de todos los tiempos. Y resulta aún más difícil la comparación si tratamos de hacerlo con un videojuego de Marvel, el estudio con las películas y videojuegos más family-friendly que existe. Excepto claro, por dos títulos, este que lo analizaremos en un próximo video y este que es el protagonista de este video. Y ese título es X-Men Orígenes Wolverine. Así que tendrás que darle a like si eres fan de Hugh Jackman y suscribirte al canal para más videos sanguinarios de puta madre. Y por cierto, ya hemos llegado a los 10.000 suscriptores y quería agradecerles por todo el apoyo que me han brindado en estos dos años de trayectoria. Y ahora, sin más interrupciones, vamos con el análisis de X-Men Orígenes Wolverine. Un título que se estrenó en el año 2009 y que está disponible para PlayStation 2, Xbox 360, Nintendo Wii, PC, PlayStation Portátil y Nintendo DS. Y tomaremos el control directamente de Logan en una aventura que hace referencia directamente a la película con el mismo nombre. Pero sin embargo tiene varias diferencias, como enfrentamientos con enemigos que no aparecen en la película y algunas escenas y enfrentamientos que tampoco aparecen en la película. Pero para explicarte todo esto de mejor manera, vamos a hacer un rápido análisis del gameplay y la historia. Y si hablamos del gameplay, estamos ante la similitud más grande con God of War, ya que este título es un hack and slash muy brutal. Y cuando digo brutal, es muy, pero muy brutal, weón. Seguro que te creías afortunado. Wow, espero que YouTube no censure el video. Nah, no te creas, ahorita continuamos. En este título hay demasiadas cosas que podríamos comparar con God of War. Como el sistema de mejoras con puntos de experiencia o con orbes rojos. O los brutales combates con enemigos gigantescos. Y ni hablar de las epicardas escenas de acción. Joder, esto sí es sible. Pero no todo es épico en este título, ya que a diferencia de God of War, que dispone de un tremendo arsenal de armas y habilidades, nuestro Logan no dispondrá de nada parecido, ya que la única arma que tendrá son las garras de adamantium, que podrán ir mejorando durante el juego. Pero nada más. Y aunque los ataques especiales son muy bestias, con el tiempo se vuelven repetitivos. Y es que solo podremos utilizar cuatro durante todo el videojuego. Y mi ataque favorito, sin duda, eran las garras giratorias. Pero como dije, al utilizar los mismos ataques una y otra vez, durante las ocho horas de campaña, el juego se vuelve muy repetitivo e incluso predecible. Ya que si te aprendes de memoria los combos y los ataques combinados, prácticamente te podrías pasar el juego con los ojos cerrados. Y no, no es una exageración, porque literalmente yo me pasé un nivel entero en vivo y con los ojos cerrados. Esto podría jugarlo con los ojos cerrados. 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 No sé qué está pasando, pero siento que estoy matando. y hablando de los ojos cerrados en mi canal secundario de retos próximamente estará disponible el video donde me pasé este título con los ojos cerrados así que vayan a suscribirse, link en la descripción y este sería mi análisis del gameplay y ahora hablaremos un poquito de la historia que realmente no es la gran cosa así que mejor aquí terminamos el video hasta luego mis amigos Nah, no te creas, ahorita te cuento la historia que como te dije al inicio del video realmente es la misma que la película con una o dos pequeñas variaciones por ejemplo, en la película nos muestran la niñez de Logan y Victor y la evolución de su vida como mutantes durante muchísimos años mientras que el juego inicia directamente cuando Logan y Victor ya son adultos y forman parte de un grupo especial de operaciones al mando del comandante Striker quien busca un depósito de meteoritos en África y todas estas misiones son presentadas como flashbacks describiendo los eventos que llevan a Logan a abandonar el equipo X mostrando que su propia moral está en conflicto ya que el equipo mata inocentes con fines estratégicos y esto no es del agrado de Logan y tres años después, Logan se estableció en Canadá con su novia Kayla y su hermano Victor reaparece en un bar local y se arma un desmadre y Victor sale victorioso rompe las garras de hueso de Logan y lo deja inconsciente y al despertar Logan encuentra a su novia Kayla muerta y en ese instante reaparece el coronel Striker y le ofrece a Logan la oportunidad de vengarse así que Logan acepta y se somete a un procedimiento que deposita a Damantium en los huesos de su cuerpo y este es un metal indestructible que procede de los meteoritos que recuperaron en África y el proceso resultó ser todo un éxito sin embargo, Logan escucha que Striker quiere borrar su memoria así que se enfurece y escapa de las instalaciones obviamente matando un montón de hijos de puta incluido el mismísimo Doom Slayer Nah, no te creas solo era otro soldado debilucho con una linda armadura y tras terminar estos acontecimientos Logan viaja a unas instalaciones secretas buscando a John Wright donde pasamos por un montón de combates innecesarios y al mismo tiempo nos enfrentamos a Bolívar Trex y a su sentinela cazador de mutantes pero como Logan es Logan terminan hecho papilla y ya después liberamos a Grait y nos lleva con Fred Dux un gordo de mierda el cual tiene la ubicación de una isla donde Striker hace experimentos con mutantes y esto realmente no se explica tanto en el videojuego pero sí en la película así que si quieres saber todo el contexto ve a checarla pero continuemos Fred Dux realmente no conocía la ubicación de la isla pero nos lleva con Gambito quien confunde a Logan con uno de los agentes de Striker y escapa de nosotros y tenemos que perseguirlo un montón de tiempo hasta acorralarlo en el tejado y después de una tremenda putiza lo convencemos para que nos lleve a la isla base de Striker y al llegar a la isla Logan se da cuenta que su novia Keila está viva y que su muerte fue una táctica para conseguir que Logan sea voluntario en convertirse en el arma X lo cual resulta devastador para Logan y aparece el comandante Striker quien le ofrece borrar su memoria permanentemente así ya no tendrá esos recuerdos ni el dolor de la traición de su esposa y devastado por la verdad Logan acepta la oferta del comandante pero cambia de parecer cuando su hermano Victor reaparece y toma a Keila como rehén y aquí se arma un desmadre nuevamente solo que en esta ocasión sale victorioso Logan y justo cuando iba a matar a Victor Keila le dice que se detenga ya que él no es un animal y le cuenta toda la verdad ya que al parecer fingió su muerte porque Striker tenía de rehén a su hermana que es una mutante así que no tuvo otra opción y Logan la comprende y la perdona sin embargo aparece el arma 11 de Striker Wade o el mismísimo Deadpool con el que se arma un tremendo desvergue en la punta de un reactor nuclear y como ya es obvio Logan sale victorioso y descabeza a Wade pero los recuerdos de Logan son dañados cuando el coronel Striker le dispara una bala de adamantium en la cabeza y Logan olvida absolutamente todo sobre su vida y esto es algo que pasa tanto en el videojuego como en la película sin embargo en el videojuego hay contenido adicional un epílogo donde vemos a Bolívar Trax que ha perfeccionado la creación de las partes del cuerpo humano por reemplazos robóticos y ha tomado a un envejecido Logan como rehén sin embargo Logan se libera de sus cadenas y Trax escapa y en el fondo podemos ver un ejército de sentinelas en una ciudad arruinada indicando que esto toma lugar en un tiempo lejano y todo lo que vimos anteriormente son pensamientos que se derivan de un pasado olvidado y ya así se termina este videojuego que es recomendable pero como ya dije anteriormente si no te gustan los videojuegos repetitivos este título no es para ti ya que es una propuesta muy bestia pero al estilo de la vieja escuela y bueno mis amigos espero que les haya gustado muchísimo este video y no se olviden de dejarme en los comentarios su opinión sobre la película y el videojuego y si aún siguen aquí les dejo estos dos videos donde analicé el God of War de Konami y el God of War de Electronic Arts gracias por estar aquí y nos estamos viendo en el próximo video hasta luego